Amigos, amigas, en este Día de Muertos buscamos un poema alusivo y encontramos este de Juan Rulfo. Él fue escritor, poeta, guionista y fotógrafo mexicano de la llamada generación del 52. Es uno de los grandes del México del siglo XX y nos dejó para la posteridad este fragmento del cuento Talpa. Talpa, fragmento de Juan Rulfo. Algún día llegará la noche. En eso pensábamos. Llegará la noche y nos pondremos a descansar. Ahora se trata de cruzar el día, de atravesarlo como sea para correr del calor y del sol. Después nos detendremos. Después. Lo que tenemos que hacer, por lo pronto, es esfuerzo tras esfuerzo para ir deprisa detrás de tantos como nosotros y delante de otros muchos. De eso se trata. Ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos.